En la primera temporada de American Horror Story vimos la historia de la familia que se mudó a una casa que escondía muchos secretos. Pero ha llegado el momento de resumir una de las temporadas favoritas para muchos, e incluso la mayoría se atrevería a decir que es la mejor de todas. Por eso hoy, dos o más resúmenes se trae Historias de Terror Americana a Silo. Esta historia comienza con el Marrón Five y su recién esposa de Luna de Miel. Pero como no eran personas normales, pues deciden irse a los 12 lugares más embrujados de América. Así es como llegan a este edificio que se construyó en 1908, con la intención de ser un hospital para pacientes de tuberculosis. Y en 1962, la iglesia católica lo compró para convertirlo en un sanatorio para criminales dementes, donde el mayor criminal que se alojó ahí fue uno al que le llamaban Rostro Ensangrentado. En fin, ellos estaban bien felices haciendo el delicioso por el lugar, hasta que llega Rostro Ensangrentado a matar a lo desgraciado. Bueno, en realidad eran tres imitadores, pero no importa, porque si llega el verdadero rostro ensangrentado para matar a los imitadores a lo desgraciado. Después nos vamos a 1964, en donde vemos que Quicksilver ya no es Tate Landon, sino que ahora interpreta a Kid Walker, un chico que es felizmente casado con esa chica llamada Alma, solo que su matrimonio tiene que ser a escondidas. Nunca entendí si era porque ella era una persona de color o porque él no era una persona de color. En fin, un día comienzan a pasar cosas extrañas, una luz cae del cielo y él comienza a tener visiones con personas de otro planeta, algo así como en la película de Scary Movie 3. Al final de todo solo encuentra el cuerpo de su esposa pero sin cabeza, y como era el tiempo en donde Rostro Ensangrentado estaba cometiendo sus asesinatos, pues lo culpan a él de ser Rostro Ensangrentado. Así es como llega el sanatorio del que hablábamos al inicio, o sea el asilo, como una de las personas más peligrosas del país. En el asilo hay dos directivos, la hermana Jude que es como la directora oficial que se encarga de poner las reglas y de cuidar que el asilo tenga un control, y el Dr. Arthur Arden que es un científico que se encarga de experimentar con los pacientes de ahí para averiguar qué es lo que sucede en la mente humana. También está el monseñor que es como el representante del Vaticano, a quien le tienen que entregar buenas cuentas los directivos, en pocas palabras es la persona más importante del asilo. Como parte del personal también está esta hermana llamada Mary Eunice, que es como la secretaria de la hermana Jude, ella prácticamente es su esclava y solo ve a la hermana Jude como alguien muy poderosa a la que le tiene mucho miedo. Dentro del asilo hay muchísimos pacientes con diferentes enfermedades y casos, pero a continuación te mostraré los que son más interesantes o que tienen alguna relevancia en la trama. Pepper, que está ahí por haber matado a su hermana bebé y después cortarle las orejas. Shelly, acusada de ser una ninfómana. Grace, acusada de matar a toda su familia, aunque según ella es inocente. Emerson, que está ahí por ser un asesino serial en épocas de Navidad y que también por su culpa ya no se celebra Navidad en el asilo. Igual conocemos a Lana Winters, una escritora que es lesbiana y que vive junto con su pareja Wendy, quien es maestra de preescolar. Lana intenta sacar una nota sobre el rostro ensangrentado pero la hermana Jude no la deja, así que manipula a la hermana Mary Eunice para poder entrar por una entrada secreta que solo ella y el doctor Arthur conocen, solo que la hermana Jude la vuelve a encontrar y la encierra con el propósito de que no salga su nota y con el pretexto de que le curará la homosexualidad, ya que recordemos que en ese tiempo el tema de la diversidad de género era casi prohibido y más para la religión. También amenaza a Wendy para que le firme los permisos de permanencia ahí, ya que si no lo hace arruinará su carrera como maestra, por culpa de su preferencia sexual. Ella no tiene más opción que firmarlos, aunque después se arrepiente. Y justo cuando iba a hacer algo para regresar con su amada, llega el verdadero rostro ensangrentado para matarla, porque recordemos que a Kit solo lo encerraron porque encontraron a su esposa muerta. También está este doctor llamado Oliver, que está ahí solo por unas semanas con el propósito de tomar un diagnóstico a Kit, para saber si está bien mentalmente como para tomar un juicio como una persona normal o si no para quedarse en ese hospital para siempre. Durante su estancia ahí se da cuenta de que algunos métodos para curar a las personas no son tan buenos que digamos, así que llega una pelea con la hermana Jude quien le dice que él solo es un doctor y que está ahí para llevar el caso de Kit y no de los demás pacientes. También toma el papel del doctor bueno, ya que se da cuenta de que si Kit lleva un proceso normal llegará a la silla eléctrica, cosa que no quiere ya que en el fondo cree que Kit es inocente, así que le hace un diagnóstico con la intención de que se quede en el asilo, ya que se quedará encerrado con puros locos pero por lo menos vivirá. También intenta ayudar a Lana, ya que se le hace una injusticia que esté ahí solo por su preferencia de género, así que se le acerca para tratar de comunicar a Lana con Wendy, pero como Wendy ya estaba muerta le dice que algo malo está pasando con ella, así que es aquí donde intenta curar su homosexualidad, para que pueda salir por las buenas, pero como era de esperarse pues no funciona. Lana se hace muy amiga de Grace y de Kit, así que en dos ocasiones intentan escaparse por la salida secreta del doctor Arthur y la hermana Mary Eunice, solo que el primer intento falla ya que Lana no confiaba tanto en Kit, por ser un supuesto asesino, y en el segundo intento si logran salir con la ayuda de Shelley quien se queda para distraer a los guardias, pero cuando ya estaban afuera descubren que esa salida la usaba mucho el doctor Arthur y la hermana, ya que tenían a pacientes que eran inyectados con una mezcla de tuberculosis y sífilis, que los convertía en una especie de zombies, en este caso les llamaré carroñeros. Así es, resulta que el doctor Arthur hacía experimentos aparte de investigar la mente humana, los convertía en unos monstruos. Desde el primer día empieza a experimentar con el kit, y efectivamente encuentra un tipo de chip que le implantaron los alienígenas cuando lo visitaron. También el día en que Shelley ayuda a los demás a escaparse termina en manos del doctor, y como ella era una ninfómana y el doctor odiaba a todo ese tipo de personas, pues experimenta con ellas a propósito. Primero le corta las piernas como a Luismi, y después la convierte en un carroñero, solo que no la saca con los demás, sino que la mantiene encerrada en su laboratorio. A lo largo de la temporada pasan una serie de hechos que le van dando forma a la trama, como cuando llega este chico que tiene mal aspecto, y tiene la voz más gruesa que Lolita y Ala dando el noticiero. El doctor Oliver le dice a la hermana Jude que el chico necesita medicamentos, pero la hermana Jude le dice que eso no se arregla con medicamento, y hace la petición con el monseñor para realizarle un exorcismo, exorcismo que dura como dos minutos, pero que da más miedo que el de cualquier exorcismo de cualquier película. Gracias al demonio que el chico llevaba dentro, nos enteramos de que antes de que fuera monja, la hermana Jude trabajaba en un bar, y se acostaba con hombres por dinero, hasta que en una noche que manejaba ebria, atropelló a una niña que cruzaba la carretera, abandonando la muerta ahí, por miedo a que se la llevaran a la cárcel. Esto hizo que se acercara a la religión, y que dejara de tomar. Aunque esto no es lo más importante que nos deja el exorcismo, lo más importante es que el chico muere, y como muere, el demonio busca el cuerpo de la hermana Mary Eunice para apoderarse de ella, así que ahora se convierte en una perra sorprendente, curvilínea y elocuente. Así que en moda empoderada, comienza a ocasionar peleas entre el Dr. Arthur y la hermana Jude, en primera porque el diablo quiere quedarse con el poder del asilo, en segunda porque ellos dos nunca se llevaron bien, y en tercera porque la hermana Mary Eunice, después de ser tan santa e inocente, comienza a tener comportamientos algo extravagantes y extraños, así que el Dr. Arden le echa la culpa a la hermana Jude, ya que su mal manejo del asilo corrompió la inocencia de la otra hermana, y la hermana Jude piensa que la maldad del Dr. Arthur fue quien en realidad lo hizo. También la hermana Mary Eunice comienza a presentarle visiones a la hermana Jude con la intención de que se vuelva loca, visiones que hacen que la hermana caiga de nuevo en el alcohol, y gracias a esto la hermana también es visitada por los alienígenas que visitaron a Kit. Igual llega esta señora que afirma ser Anna Frank, así es, la niña más emblemática de la segunda guerra mundial, ella señala al Dr. Arthur como uno de los soldados nazis que la vigilaban en los campos de concentración, y que se llevaba a las mujeres inocentes para experimentar con ellas, y las regresaba pero en condiciones muy malas, aparte de esto también era investigado ya que noches antes había solicitado los servicios de una mujer para que le diera placer, la mujer encontró fotos de mujeres en condiciones no tan agradables y símbolos nazi, así que ahora lo estaban investigando porque aún no estaban seguros de que Kit era rostro ensangrentado, esto hace que la hermana Jude le diga todo lo que está sucediendo al monseñor, solo que al parecer el monseñor sabe todo eso, y protege al Dr. Arthur diciéndole a la hermana que no crea todo lo que le digan, así que la hermana Jude no tiene otra más que ir en busca de este viejito experto en nazis, él le dice que intentará investigar todo lo que sea posible y que dependiendo lo que encuentre la llamará, mientras la hermana Jude estaba afuera Ana le había robado una pistola a los detectives que estaban investigando al doctor, y había ido a enfrentarlo descubriendo a Shelly, que ella era un carroñero, ella le va a decir a la hermana Jude lo que vio solo que no estaba, y cuando llega van a buscar si es verdad lo que vio, pero Shelly ya no estaba, ya que la hermana Mary Eunice la había sacado con los demás carroñeros porque no le convenía que el Dr. Arthur se fuera, después llega este señor afirmando que Ana Frank no es Ana Frank, sino que se llama Charlotte, y que es su esposa, solo que se volvió fanática a Ana Frank a tal grado de que creyó que era ella, él le enseña una foto de ellos dos junto con su hijo, y esto hace que Charlotte se convenza de irse con él, aunque después su esposo la regresa, ya que casi mata a su hijo, y la regresa con la intención de que la ayuden en el hospital. Mientras todo esto pasaba, Kitty y Grace inician una relación, y los encuentran haciendo el sinrespeto en la cocina, así que se los llevan ante la hermana Jude, quien les dice que su castigo será la esterilización, para evitar que procreen un hijo entre dos asesinos, solo que Kit se confiesa ante ella, y le dice que aún no sabe si sí es el verdadero rostro ensangrentado, pero que si hay alguien que lo sabe, es el mismísimo dios, así que quiere confesarse ante él para obtener el perdón divino, esto hace que la hermana Jude quite la orden de esterilización, pero solo para Kit, porque la de Grace sigue en pie, y esa misma noche es visitada por los alienígenas, quienes le practican la esterilización con Alma presente, Alma a la esposa de Kit, no Alma de su alma. Sumado a todo este problemón anterior, el Dr. Oliver termina el diagnóstico de Kit, no sin antes decirle que debe grabarlo confesando todo lo que hizo, para que la ley deje de molestarlo, y se pueda quedar ahí tranquilamente, así que como su misión ahí ya había terminado y ya iba de salida, pues le propone a Lana sacarla de ahí a escondidas, ya que no la dejaría ahí sola, y sí, ellos logran salir del hospital y Lana ahora es libre. Las cosas para la hermana Jude empeoran, ya que el Dr. Arthur levantará una demanda en contra de ella por no haber actuado contra Charlotte, después de atentar contra él, y no solo eso, sino que también hablará con el monseñor para que la releven de su puesto, esto hace que la hermana baje la guardia y descuide por completo el asilo, cosa que aprovecha el Dr. Arthur para operar a Charlotte, en venganza de las mentiras que dijo sobre él, con la intención de que se vuelva mejor mujer para su esposo, operación que termina siendo todo un éxito. Mientras todo esto pasaba, Lana y el Dr. Oliver llegan a la casa del Dr., y él le dice que es mejor que no le hable a nadie por un tiempo, para que no sospechen de que están ahí, solo que no tarda mucho, y Lana se da cuenta de que muchos de sus muebles y trastes que tiene el Dr. están hechos de carne humana, y después encuentra un cuarto donde tiene muchas herramientas, así es, el Dr. Oliver es el verdadero rostro ensangrentado, así que secuestra a Lana, y aquí descubrimos que no mató a Wendy, sino que la tenía en refrigeración, ya que según él, esto ayuda a tratar mejor la piel. Resulta que el Dr. Oliver fue abandonado cuando su mamá rondaba la edad de 30 años, así que eso despertó una obsesión por el cariño que su mamá le pudo haber dado, y por eso buscaba mujeres que rondaran los 30 años para buscar ese calor de mamá, hasta que la vio y supo que ella era la indicada para ser su nueva y permanente mamá, y no solo eso, sino que también había cambiado su reporte de Kid presentando los audios que había grabado cuando le pidió que confesara, esto haría que Kid fuera a la silla eléctrica, y la policía dejaría de buscar al rostro ensangrentado. Recordemos que la hermana Mary Eunice había sacado a Shelly para que el Dr. Arthur no fuera descubierto, solo que resulta que Shelly avanzó hasta llegar a la sociedad para pedir ayuda, aquí la llevan al hospital y mandan a llamar al monseñor para que la confiese, ya que no se ve que le quede tanto tiempo de vida, así que el monseñor va y aquí es en donde descubre que se trata de Shelly, y es en donde se da cuenta de todo lo malo que está haciendo el Dr. Arthur en el hospital, así que va a hablar con él y le dice que si le dio permiso de que hiciera sus experimentos, no fue para que hiciera atrocidades con los pacientes, y el Dr. Arthur le dice que si lo acusa, él hablará de sobre todas las cosas malas que se viven ahí, así que el monseñor se queda sin decir nada, lo único que hace es despedir a la hermana Jude, por perder el control y dejar que el Dr. Arthur haga sus cosas en el hospital, en este punto es cuando lo que queda de la inocencia de la hermana Mary Eunice, le habla a alguien llamado el Ángel de la Muerte, y es quien se encarga de llevarse a las personas que están a punto de morir, primero visita a Grace pero ella le dice que aún no está lista para que se vaya, así que la deja un rato más, después visita a este chico quien se intentó suicidar, a quien le da un beso y con ese beso se lo lleva, después visita a Lana y le pregunta que si quiere seguir con eso o mejor ya le da cuello, ella le dice que la deje vivir y esto hace que logre escaparse del Dr. Oliver, solo para volver a caer en manos de otro hombre psicópata que pensó que la iba a ayudar, aquí se le vuelve a aparecer el Ángel de la Muerte, y ahora le dice que no la puede matar después de todo lo que sufrió, así que hace que el hombre que la llevaba se suicide, y tengan un accidente que ocasiona que la vuelvan a llevar al asilo. Aquí le cuenta a la hermana Mary Eunice lo que pasó con el Dr. Oliver, y la hermana le dice que le hablará a la policía, pero pues obviamente nunca lo hace. En este punto es donde el viejito le habla a la hermana Jude, y le dice que ya encontró el carnet de cuando el Dr. Arthur era nazi, así que solo para confirmar necesita que consiga una huella dactilar para compararlas, ella lo consigue por medio de una copa, pero cuando llega a la casa del viejito, el viejito ya se estaba muriendo, y le dice que fue la hermana Mary Eunice quien lo atacó, el Ángel llega para darle su beso y se lo lleva. Aquí es en donde la hermana Jude piensa en suicidarse, ya que toda su vida se arruinó, el Ángel de la Muerte la visita, y le dice que es mejor que se la lleve, ya que sin el asilo no tendrá dinero ni donde dormir. Ella acepta, pero antes va con la familia de la niña a la que atropelló, para confrontarlos, solo que resulta que la niña nunca murió, y que solo se quedó con algunas fracturas. ¡Qué impactante noticia! ¡Ay Dios mío! ¿Por qué no me preparaste para esto? Esto hace que la hermana Jude agarre fuerzas para ir a enfrentar a la hermana Mary Eunice, y es aquí donde se da cuenta de que en realidad no es ella, sino que lleva al diablo adentro, solo que no le puede hacer nada, ya que llega el Dr. Arthur para respaldarla. Mientras todo esto pasaba, Kit se escapa de su juicio, y lo hace solo para buscar a Grace al hospital, y poder sacarla de ahí. ¡Ay el amor! Solo que se mete por la salida secreta de Mary Eunice, y lo persigue uno de los carroñeros. Esto hace que se haga un escándalo, ya que Kit lo mata. Aquí llega un policía, y como la orden al ver a Kit era dispararle a como fuera el lugar, pues le dispara al guardia, pero Grace interviene y termina muerta. Y a Kit lo terminan encerrando en el asilo donde se vuelve a encontrar con Lana. El Dr. Arthur vuelve a buscar a la hermana Jude, y la busca porque se da cuenta de que la hermana Mary Eunice ya no es la hermana Mary Eunice, así que planean matarla en la celebración de Navidad que hará. Así es, la hermana Mary Eunice como nueva directora vuelve a celebrar la Navidad después de que Emerson la arruinara, así que lo sacan, y lo vuelvan a disfrazar de Santa Claus. El Dr. Arthur manda a la hermana Mary Eunice con la hermana Jude, para realizar su plan, pero resulta que todo era una trampa del Dr. Arthur y el Diablo, para deshacerse de una vez y para siempre de la hermana Jude, así que la encierran junto con Emerson, pero resulta que la hermana Jude salió más fuerte de lo que imaginaban, y lo termina matando. Mientras esto pasaba, Lana y Kit deducen que si no han llamado a la policía para buscar a Kit, es porque los del hospital no han buscado a la policía, y menos lo harán para informarlo de Lana, así que intentan escaparse de nuevo, solo que aquí es en donde Lana se vuelve a encontrar con el Dr. Oliver, que es el verdadero rostro ensangrentado, y lo secuestran porque él es el único que puede hacer que se den cuenta de que Kit es inocente, y esa misma noche, el Dr. Arthur iba a llevarse a Grace para que los carroñeros se la comieran, pero lo interceptan los alienígenas y se la roban. No mames. Después de todo esto, resulta que Emerson no murió, así que él junto con la hermana Mary Eunice y el Dr. Arthur tienden una trampa para decirle a la policía que la hermana Jude estaba loca, que mató a un guardia del hospital, a quien en realidad lo mató la hermana Mary Eunice, y que después intentó matar a Emerson, así que el monseñor y la ley deciden que sí se quedará en el asilo, pero como paciente, y ya no como directora. ¡Ay, cabrón! A partir de aquí cada quien tiene planes diferentes. Primero, Lana resulta embarazada ya que mientras estuvo secuestrada por el Dr. Oliver, abusó de ella, así que primero lo amenaza con que si no le cuenta cómo fue que mató a todas sus víctimas, se provocará un aborto. Al final resultó que en realidad solo querían que confesara, ya que lo estaban grabando y esa grabación le serviría a Kit para probar su inocencia, grabación que Kit esconde debajo de una bañera. También resulta que antes de eso, Lana ya había abortado, así que con la confesión, Lana ya podía vengarse de él como quisiera, solo que cuando iba a matarlo ya no estaba, y la hermana Mary Eunice descubre que intentó abortar, pero no pudo, o sea que su bebé sigue vivo. El Dr. Arthur comienza a investigar sobre quiénes fueron los que robaron el cuerpo de Grace, y se da cuenta de que es Kit quien tiene algo que los atrae. Primero porque cuando fueron por su esposa, él había tenido relaciones con ella, y segundo porque cuando fueron por Grace, también había tenido relaciones con ella, así que deduce que tiene algo que les llama la atención, y le propone intentar matarlo para llamar su atención, y así averiguar quiénes son y si aún tienen a su esposa y a Grace, y como él quería saber por qué lo habían visitado, pues termina aceptando. Así que el plan del Dr. es hacer que Kit muera durante unos minutos, y después revivirlo con sus técnicas de médico. Y sí, su plan es todo un éxito, solo que cuando llegan, llegan en forma de Grace viva y con un embarazo algo avanzado, y con una Pepper que no se parece nada a la original en cuanto a comportamiento, que se ofrece a cuidar a Grace. El Dr. Arthur revive a Kit, pero le dice que no pasó nada, ya que quiere esconder a Grace para hacerle sus pruebas él mismo, solo que Pepper no lo deja. Aquí descubrimos que Pepper en realidad no fue la culpable de la muerte de su hermana bebé, sino que fue otro de sus familiares. La culparon a ella, y como era muy diferente a las demás, pues le creyeron a todos menos a ella. También le dice que es la encargada de Grace mientras pasa todo lo de su parto, y que por más que quiera, el Dr. Arden no podrá hacerles nada a ninguna de las dos, ya que están protegidas por los alienígenas. El monseñor confiesa que tiene las intenciones de llegar a ser papa en el Vaticano, y Emerson se le acerca ya que según él quiere obtener el perdón divino, y al monseñor lo ayudará, ya que si logra cambiar a Emerson sería más fácil que los del Vaticano se fijen en él, solo que Emerson lo termina crucificando en vida mientras lo bautizaba, así que el ángel de la muerte llega, pero no para llevárselo, sino para decirle que el diablo se apoderó de la hermana Mary Eunice, y que es su deber sacarlo de su cuerpo. Hablando de la hermana Mary Eunice, resulta que ahora había contratado al Dr. Oliver con la intención de que esté más cerca de Lana durante su embarazo, y con la intención también de que vigilen a Kit y que no haga nada raro con la intención de acusarlo con las autoridades. No, ya vale madre. También se encarga de molestar y humillar a la hermana Jude, que ahora la llamaré solo Jude, ya que hermana ya no es. Le pone cosas en su cuarto para que queden ridículos, le manda que le den electroshots, a tal grado de que se le olvidan los nombres, y tiene que imaginarse que da un concierto con una canción donde repasa los nombres de sus compañeros. También el monseñor intenta sacar al demonio que lleva dentro la hermana, solo que el demonio no lo deja, y de paso abusa del monseñor ante la mirada del Dr. Arthur, quien se pone celoso de esto, así que como berrinche, mata a todos los carroñeros que creó ante la mirada de la hermana. Él le dice que ella era una santa y que no puede creer en lo que se ha convertido. El monseñor habla con Jude, y le pide perdón porque se dio cuenta de que ella era la única que lo apoyaba. También le cuenta lo que pasó, y Jude le dice que para frenar al demonio debe matar a la hermana Mary Eunice, así que aprovecha la primera oportunidad que tiene para aventarla del tercer piso. Y sí, la Mary Eunice termina muerta, así que llega el ángel de la muerte por ella y por el demonio que llevaba dentro. Solo que el Dr. Arthur decidió cremar el cuerpo en lugar de enterrarlo, y como siempre vivió enamorado de la hermana Mary Eunice, pues decide quemarse junto con ella. Así que el Arthur también termina muerto. Mientras todo esto pasaba, el Dr. Oliver quiere hacer que Kit le diga en dónde tiene la cinta de grabación, así que va al laboratorio del Dr. Arthur por un medicamento que hace que las personas no mientan, y al llegar descubre a Grace y a Pepper que ya están a punto de tener al bebé, así que mejor lo manda a llamar y le enseña que Grace está viva, y que ahora tiene un bebé que es de él. Así que le pide que le diga dónde está la cinta y Kit le dice, solo que cuando lo va a buscar se da cuenta de que ya no está en donde Kit le dijo que estaba, y aquí llega Lana para decirle que ya la tiene, y que si hace algo para quitársela o para hacerle daño a Kit que se matará junto a su hijo. Kit habla con Grace y le pregunta que qué fue lo que vio cuando creyó que estaba muerta, ella le dice que cuando murió una luz blanca apareció, y que creyó que era el cielo, solo que después comenzó a ver a los alienígenas, y que fueron ellos quienes le metieron al bebé, también le dice que encontró a Alma, pero que desgraciadamente ya estaba muerta, y después llegan unas monjas que son dueñas de un orfanato por el bebé ya que no pueden criarlo ahí. También el monseñor le dice a una de las madres que tiene poder en el Vaticano que vaya a hablar con Jude, ya que ella es inocente, Jude le dice que cometió muchos errores cuando estaba de directora, le dice que uno de ellos fue encerrar a Lana Winters, y le pide que la saque lo más pronto de ahí, ya que no pertenece a ese lugar. Y sí, la madre va a hablar con Lana, ella le da su expediente y le dice que ya está todo planeado, lo único que necesita es tomar sus cosas, y subirse al taxi que la está esperando fuera del asilo. También le dice que le da su expediente para que pueda comprobar todo lo que vivió ahí, y así poder hacer que cierren el asilo para siempre. Así que ella se va y se lleva a la cinta en donde está la confesión del Dr. Oliver, ante un Dr. Oliver que está próximo a llegar a su final. Ella va a la policía, pero como quería vengarse por propia mano, va a visitar a Oliver antes de que se vaya de la ciudad. Antes de matarlo, le pregunta que en dónde dejó los restos de Wendy, y él le dice que los esparció por la ciudad, y cuando ya lo iba a matar, vemos que el Dr. Oliver es muy inteligente, y no iba a dejar que lo mataran así nomás. ¡Ah, mentira! Si lo termina matando justo cuando iba a la policía por él, y lo toman como que fue en defensa propia. Lana escribe un libro que se hace muy famoso, y también el Dr. Oliver es declarado como el verdadero rostro ensangrentado. En cuanto a Kit, le otorgan la libertad, por todo lo que ya pasó. Así que antes de irse, va con el monseñor, y le pide que deje libre a Grace, y que después haga que les den a su hijo. El monseñor primero se resiste, pero Kit le dice que si no lo hace, hablará con la prensa de todo lo que pasó ahí adentro, lo cual arruinaría aún más la situación en la que está el asilo. Además, Grace ya tiene un acta de defunción que levantaron cuando la creyeron muerta, y que si preguntaban por ella, pues que les dijera que murió y ya. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Y sí, ellos se van a la casa donde inició esta historia, solo que cuando llegan, ya los está esperando a Alma con otro bebé, que también era de Kit. ¡No mames, wey! Mientras tanto, Lana Winter se intenta hacer que saquen a Jude, y también que levanten una investigación para que cierren el asilo, solo que cuando van a buscar a Jude, que era la única persona que podía declarar para que cerraran el asilo, se encuentra con que el monseñor es el nuevo director, y con que Jude ya estaba muerta, ya que se había suicidado días antes, así que ya no procede nada de lo que querían que procediera, y fin. Y después vemos que obviamente pues la Jude no estaba muerta, sino que la habían encerrado en un cuarto especial de donde no podría salir nunca. Pasan un par de años, y los hijos de Kit junto con Alma y Grace ya están grandes, es un niño de Grace y una niña de Alma, y vivían los tres muy felices junto con sus dos hijos, hasta que comienzan a haber desigualdades porque Alma quería vivir escondida de toda sociedad y de los alienígenas, mientras que Grace tenía fe en que algún día los alienígenas iban a regresar por ellos, para llevárselos a donde pertenecían, así que como esto no le gustaba a Alma, pues pasa esto. También Lana da a luz a su hijo, pero al principio no lo quería ni ver, hasta que acepta que alguien tiene que cuidarlo y le empieza a dar de comer. Pasa otro año más, y vemos que Jude ya salió del cuarto donde la tenían encerrada, solo que le cambiaron el nombre a Betty. Aquí el monseñor le dice que ya se va porque lo asignaron como nuevo obispo de Nueva York, así que el asilo desaparecerá, y el edificio lo usará el gobierno para que meta ahí a los delincuentes que ya no caben en las cárceles normales, pero que no se preocupe, que él se encargará de sacarla de ahí lo más pronto posible. Aquí es en donde llegan un grupo de mujeres que son delincuentes, entre las cuales está Alma y esta señora bien ruda que tiene el mismo aspecto que el ángel de la muerte, así que ella piensa que está ahí para matar a los pacientes poco a poco. Una noche sueña con que la quiere besar para matarla, y cuando van por ella se dan cuenta de que en realidad no es el ángel de la muerte, y ni siquiera se parecen lo más mínimo, aquí la nueva directora la cita para ver qué es lo que está sucediendo, y le dice que ya es su quinta compañera en dos meses. Ella se queda bien sorprendida y le pide que le llamen al monseñor, ya que le había prometido sacarla de ahí, solo que ella le dice que el monseñor ya se convirtió en obispo desde hace dos años. Ella sigue quedando bien sorprendida y pide que le pregunten a Pepper, ya que ella estaba ahí cuando el monseñor habló con ella, y le dice que Pepper falleció antes de que el monseñor se convirtiera en obispo. Pasa otro año y Lana Winter se convierte en famosa, y ahora da conferencias sobre un libro que escribió, libro donde dice muchas mentiras con tal de que la historia tuviera más intensidad, que pensándolo bien pues intensidad no le faltaba, así que su subconsciente se encarga de reclamarle que toda la historia es falsa, pero bueno, la fama nadie se la quita. En una de sus conferencias se vuelve a encontrar con Kit, quien ahora es padre soltero de sus dos hijos, oh y por cierto, Alma falleció un día de la nada dentro del asilo, él la invita a salir y le reclama porque le juró a Jude que haría justicia sobre el manicomio, él le cuenta que en una de las visitas a su esposa se encontró con Jude ahí dentro, ella le dice que es imposible ya que Jude estaba muerta, y él le dice que no, pero que se volvió loca, él le insinúa que deben hacer justicia por ella, pero Lana le dice que ella ya hizo su lucha y que mejor se olvide de todo su pasado, aunque años después vuelve a recapacitar y vuelve a meterse escondidas al asilo para documentar los horrores que se viven ahí, especialmente para hacer que lo cerraran y para ir en busca de Jude, ella logra que lo cierren pero no logra encontrar a Jude, lo único que logra es encontrar los archivos donde le cambiaron el nombre a Betty y que un tipo llamado Kit Walker la había sacado de ahí para cuidar de ella, y sí, ella va con Kit para preguntarle qué fue lo que pasó con ella, resulta que después de la muerte de Alma Kit comenzó a visitar a Jude para que no se sintiera sola y después se la llevó a vivir con él, al inicio no se adaptaba y los recuerdos sobre el asilo la dominaban, hasta que un día sus hijos se la llevaron hacia el bosque y por arte de magia Jude se convirtió en una viejita encantadora que educó y le dio buenos consejos a los hijos de Kit, hasta que un día el ángel de la muerte llegó por ella así que Jude falleció. Y fin, al final de la temporada la trama se trata sobre el hijo que Lana Winters tuvo con el Dr. Oliver y resulta que en cuanto nació ella lo dio en adopción y en uno de sus libros mencionó que su hijo había muerto al nacer, lo cual pues era mentira, solo que en realidad creció y creció y se dio cuenta de sobre quiénes eran sus padres, él investigó y encontró la cinta en donde Lana obliga al Dr. Oliver a confesar que él era rostro ensangrentado o si no abortaría a su hijo, esto lo hizo darse cuenta de que en verdad era su padre quien lo amaba y no su madre, así que creció con el mismo trauma que el Dr. Oliver y por eso mismo sentía que debía ser igual a él para que estuviera orgulloso, por lo que se convirtió en un asesino en serie y usaba la misma máscara que usaba su padre al matar. Así que indagando más sobre ellos va al asilo que en eso entonces ya estaba abandonado y fue aquí en donde llegó el marrón Five y su esposa así que los mata y también mata a los imitadores que estaban ahí ya que si alguien merecía ser como su padre pues era él. Ahora que ya estaba seguro que su papá estaba orgulloso faltaba vengarse de su mamá así que va a una entrevista que le hacen a Lana ya que fue escritora y directora de muchos documentales y películas sobre el asilo. En esa entrevista nos enteramos de que el monseñor se suicidó luego de que todo sobre el Dr. Arthur y el hospital saliera a la luz. También habla sobre que Kit se volvió a casar pero que a la edad de 40 años padeció de cáncer así que un día simplemente desapareció y vemos que en realidad se lo llevaron los extraterrestres. Aquí también confiesa lo de su hijo y que nunca lo conoció. Al terminar la entrevista el nuevo rostro ensangrentado se queda con Lana Winters y ella ya sabía que se trataba de él ya que había enviado a sus agentes a investigarlo. Aquí le dice que la matará ya que ella nunca lo quiso solo que Lana juega con sus sentimientos diciéndole que siempre lo amó y que en realidad lo alejó de ella para protegerlo. Él se pone sentimental y es aquí donde aprovecha a Lana para matarlo y terminar con esta historia de una vez y para siempre. Pues bueno hasta aquí llegó el video del día de hoy. Si te gustó el video no olvides dejar tu like compartirlo porque editar esto y grabar esto y resumir todo esto cuesta mucho así que dame tu apoyo y pues bueno nos vemos en el siguiente video. Adiós. Se que parece fácil pero no lo es Quería andar de gira por todo Mex Amor pa' mi familia y salud pa' minas Quizás es una estupidez pero es mi estupidez Hay veces que me siento al borde Mis signos vitales son cortes Gracias por ver el video